liturgia de las horas tiempo ordinario miércoles de la tercera semana 29 de enero oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza adoremos a dios porque él nos ha creado venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano la cima de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén adoremos a dios porque él nos ha creado himno con entrega señora ti venimos escuchar tu palabra deseamos que el espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al padre de los cielos se convierta en nosotros la palabra en la luz que a los hombres ilumina en la fuente que salta hasta la vida en el pan que repara nuestras fuerzas en el himno de amor y de alabanza que se canta en el cielo eternamente y en la carne de cristo se hizo carne de la tierra y del cielo juntamente gloria a ti padre nuestro y a tu hijo el señor jesucristo nuestro hermano y al espíritu santo que en nosotros glorifica tu nombre por los siglos amén salmodia la misericordia y la fidelidad te preceden señor cantaré eternamente la misericordia del señor anunciaré tu fidelidad por todas las edades pues le dijiste cimentado está por siempre mi amor asentada más que el cielo mi lealtad sellé una alianza con mi elegido jurando a david mi siervo te fundaré un linaje perpetuo edificaré tu trono para todas las edades el cielo proclama tus maravillas señor y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles quien sobre las nubes se compara a dios quien como el señor entre los seres divinos dios es temible en el consejo de los ángeles es grande y terrible para toda su corte señor de los ejércitos quien como tú el poder y la fidelidad te rodean tú domeñas la soberbia del mar y amansan la hinchazón del oleaje tú traspasaste y desbordaste a rajab tu brazo potente desbarató al enemigo tuyo es el cielo tuya es la tierra tus inventas del orbe y cuánto contiene tú has creado el norte y el sur el tabor y el hermón aclaman tu nombre tienes un brazo poderoso fuerte es tu izquierda y alta tu derecha justicia y derechos sostienen tu trono misericordia y fidelidad te preceden dichoso el pueblo que sabe aclamarte caminará o señor a la luz de tu rostro tu nombre es su gozo cada día tu justicia es su orgullo porque tú eres su honor y su fuerza y con tu favor realzas nuestro poder porque el señor es nuestro escudo y el santo de israel nuestro rey gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la misericordia y la fidelidad te preceden señor el hijo de dios nació según la carne de la estirpe de david un día hablaste en visión a tus amigos he ceñido la corona un héroe he levantado a un soldado sobre el pueblo encontré a david mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso no lo engañará el enemigo ni los malvados lo humillarán ante él desharé a sus adversarios y heriré a los que lo odian mi fidelidad y misericordia lo acompañarán por mi nombre crecerá su poder extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río él me invocará tú eres mi padre mi dios mi roca salvadora y yo lo nombraré mi primogénito excelso entre los reyes de la tierra le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el hijo de dios nació según la carne de la estirpe de david juré una vez a david mi siervo tu linaje será perpetuo si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos castigaré con la vara para con la vara sus pecados y al atigazo sus culpas pero no les retiraré mi favor ni desmentiré mi fidelidad no violaré mi alianza ni cambiaré mis promesas una vez juré por mi santidad no faltará mi palabra con david su linaje será perpetuo y su trono como el sol en mi presencia como la luna que siempre permanece su solio será más firme que el cielo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén juré una vez a david mi siervo tu linaje será perpetuo la explicación de tus palabras ilumina da inteligencia a los ignorantes del libro del génesis en aquellos días dios puso a prueba abraham llamándole abraham él respondió aquí me tienes dios le dijo toma a tu querido hijo único isaac y vete al país de moria y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré abraham abraham madrugó aparejó el asno y se llevó consigo a dos criados y a su hijo isaac cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado dios al tercer día levantó abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos y abraham dijo a sus criados que daos aquí con el asno yo con el muchacho iré hasta allá para adorar y después volveremos con vosotros abraham tomó la leña para el sacrificio se la cargó a su hijo isaac y él llevaba el fuego y el cuchillo los dos caminaban juntos isaac dijo a abraham su padre padre él respondió aquí estoy hijo mío el muchacho dijo tenemos fuego y leña pero donde está el cordero para el sacrificio abraham contestó dios proveer al cordero para el sacrificio hijo mío y siguieron caminando juntos cuando llegaron al sitio que le había dicho dios abraham levantó allí el altar y apiló la leña luego ató a su hijo isaac lo puso sobre el altar encima de la leña entonces abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo pero el ángel del señor le gritó desde el cielo abraham 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 el contestó aquí me tienes el ángel le ordenó no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada ahora sé que temes a dios porque no te has reservado a tu hijo a tu único hijo abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza se acercó tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo abraham llamó a aquel sitio el señor provee por lo que se dice aún hoy el monte del señor provee el ángel del señor volvió a gritar a abraham desde el cielo juro por mí mismo oráculo del señor por haber hecho esto por no haberte reservado tu hijo tu único hijo te bendeciré multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia porque me has obedecido abraham volvió a sus criados y juntos se pusieron en camino hacia bérseba y abraham se quedó a vivir en bérseba por la fe puesto a prueba ofreció abraham a isaac y ofrecía a su unigénito a aquel que era el depositario de las promesas concluyó de todo ello que dios podía resucitarlo de entre los muertos creyó en aquel que da vida a los muertos y llama a la existencia a lo que no es concluyó de todo ello que dios podía resucitarlo de entre los muertos de los sermones de san bernardo abad sobre el cantar de los cantares donde podrá hallar nuestra debilidad un descanso seguro y tranquilo si no en las llagas del salvador en ellas habito con seguridad sabiendo que él puede salvarme grita al mundo me oprime el cuerpo el diablo me pone a hacer chanzas pero yo no caigo porque estoy cimentado sobre piedra firme si cometo un gran pecado me remorderá mi conciencia pero no perderé la paz porque me acordaré de las llagas del señor él en efecto fue herido por nuestras rebeldías que hay tan mortífero que no haya sido destruido por la muerte de cristo por eso si me acuerdo que tengo a mano un remedio tan poderoso y eficaz ya no me atemoriza ninguna dolencia por maligna que sea por esto no tenía razón aquel que dijo mi culpa es demasiado grande para soportarla es que él no podía atribuirse ni llamar suyo los méritos de cristo porque no era miembro del cuerpo cuya cabeza es el señor pero yo tomo de las entrañas del señor lo que me falta pues sus entrañas rebosan misericordia agujerearon sus manos y pies y atravesaron su costado con una lanza a través de estas hendiduras puedo olivar miel silvestre y aceite de rocas de pedernal es decir puedo gustar y ver cuán bello cuán bueno es el señor sus designios eran designios de paz y yo lo ignoraba porque quien ha conocido jamás la mente del señor quien ha sido su consejero pero el clavo penetrante se ha convertido para mí en una llave que me ha abierto el conocimiento de la voluntad del señor porque no he de mirar a través de esta hendidura tanto el clavo como la llaga proclaman que en verdad Dios está en cristo reconciliando al mundo consigo un hierro atravesó su alma hasta cerca del corazón de modo que ya no es incapaz de compadecerse de mis debilidades las heridas que su cuerpo recibió nos dejan ver los secretos de su corazón nos dejan ver el gran misterio de piedad nos dejan ver la entrañable misericordia de nuestro Dios por la que nos ha visitado el sol que nace de lo alto que dificultad hay en admitir que tus llagas nos dejan ver tus entrañas no podría hallarse otro medio más claro que estas tus llagas para comprender que tu señor eres bueno y clemente y rico en misericordia nadie tiene una misericordia más grande que el que da su vida por los sentenciados a muerte y a la condenación luego mi único mérito es la misericordia del señor no seré pobre en méritos mientras él no lo sea en misericordia y porque la misericordia del señor es mucha muchos son también mis méritos y aunque tengo conciencia de mis muchos pecados donde abundo el pecado sobre abundo la gracia y si la misericordia del señor dura siempre yo también cantaré eternamente las misericordias del señor cantaré acaso mi propia justicia señor narraré tu justicia tuya entera sin embargo ella también es mía pues tú has sido constituido mi justicia de parte de Dios él fue herido por nuestras rebeldías triturado por nuestros crímenes él soportó el castigo que nos trae la paz por sus llagas hemos sido curados Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que muertos al pecado vivamos para la justificación por sus llagas hemos sido curados oremos Dios todopoderoso y eterno dirige nuestras acciones según tu voluntad para que invocando el nombre de tu hijo abundemos en buenas obras por nuestro señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios